El pasado sábado, las principales figuras del Partido Centro Democrático se dieron cita en Pereira para hablar con sus simpatizantes sobre la oposición que, según el mismo expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez, debe ser constructiva y propositiva. El expresidente se refirió a la problemática en la expansión de cultivos ilícitos en el país que amenaza la seguridad de muchas regiones como el Cauca y Chocó, pero hace hincapié en que muchas de las decisiones que plantea el presidente Gustavo Petro podrían ser un detonante de más inseguridad. Tenemos que reconocer el problema, sus antecedentes. A partir de reconocer el problema y los antecedentes, tenemos el mérito de decir, presidente Petro, lo que usted recibió es muy grave, pero ponga cuidado porque lo que usted está proponiendo puede agravar el problema. Si bien que hay unos cultivadores de droga que lo hacen porque no tienen alternativa y por eso nuestra exigencia en alternativas que incluye lo de familias guardabosques, en ese negocio del narcotráfico hay también el sector codicioso de la delincuencia, frente al cual nunca opera el remedio social sino el ejercicio de autoridad. También se refirió a la necesidad de la juventud en el país y la importancia de respaldar la educación de quienes la necesitan, además de reinsertados. Pero hace un llamado para que no se convierta en el pretexto de afectar recursos para quienes nunca han formado parte del conflicto armado. Y muchos dicen, lo que parece que no me puedo poner seis meses a estudiar, mi familia es muy pobre, si hay que pagarles por eso que les paguen. Bien, que un programa de esos se extienda a todos que estuvieron armados y dejan las armas, extiéndale ese programa. Pero no, nunca para afectar a los que no han estado armados, a los que solamente han estado armados de ganas de estudiar y de aprender y de construir paz.